Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video y en esta ocasión les traemos una receta para hacer unas paletas de gummy bears y de jelly beans, super rica y bien fácil, lo único que necesitan es un molde para paletas de hielo, sus gummy bears y jelly beans y un refresco Sprite 7-O, cualquier refresco de limón transparente. Aquí están Mateo y Lilia me van a acompañar. ¿Tú lo vas a ver? ¡Me llamo el dedo! Vas a empezar metiendo todos los dulces en el molde. Y después, el refresco. Tapas muy bien tus paletas. Y ya el congelador. Esperamos que te haya gustado esta receta. Si te gustó, dale like, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Ya. Les traemos una recetita. ¿Tú qué, Mateo, qué dices? Ya está empezando a hablar, ¿verdad, Mateo? Entonces lo van a escuchar a hablar más en mis videos. Esta receta va a ser de unos... ¡Emilia! ¿Emilia? ¿También quieres hablar, Emilia? ¿Sí? Ok, Mateo. Ya sabes que te estamos grabando, ¿verdad? Mateo, ¿está rico? Rico. Tan rico que bailas, oye. ¡Uy! Hay de muchos sabores. Hay de pera de sandía, de... De melón, de granada, de chicle, mmmm... ¡Chicle! 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 Pero no puedes... O sea, ya... Pues así, yo creo que te aguanto. Es que no se va a poner... Ya, era para nivelarlo. Es estrella. ¡Ele yo! ¡Ele yo! ¡Y listo! ¡Terminamos, Mateo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Ok, ahora... ¡Bien! Gracias por ver el video.